El avance en la genética ha permitido mediante por la reacción de la cadena polimerasa la extracción del ADN incluso en cantidades mínimas. Para dicho análisis tenemos que tomar en cuenta las muestras. El ADN de las personas sobre todo muertas debe tomarse ya sea de dientes como morales, cabellos con raíz o huesos largos y compactos como es el fémur. Tomando esto en cuenta podemos hacerlo con seguridad un análisis. Cada célula contiene un ADN cuya composición es única para cada persona. De las células se examina el núcleo observando el cromosoma. Ahí estará la base y obviamente la cadena del ADN. Después de ello será una comparación. El código obtenido es comparado con otro para ver su compatibilidad y con estos resultados podemos hacer una identificación. Si los perfiles genéticos son similares la identificación es segura en un 99%. Si no coinciden en al menos dos de los marcadores genéticos analizados la identificación queda excluida en su totalidad. Muchas gracias y somos Resiliencia Educativa. Hasta pronto.